Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Edgar de Ina y te doy la más cordial bienvenida aquí al canal de la Academia Inso. Somos la herramienta, somos el canal y somos la academia donde te explicamos de una manera fácil y sencilla las herramientas, los métodos de mejora continua para que tú los implementes en tu organización. Y si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y una vez que te hayas suscrito, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que estamos subiendo nuevo contenido, al momento que estoy compartiendo con toda la comunidad de Iberoamérica la manera más fácil y sencilla de implementar un sistema de gestión con base a las normas ISO. Seguimos con nuestro curso de ISO 9000 en 5 minutos. El día de hoy te voy a hablar del requisito de la buena práctica 10.2 que la norma ISO 9000 establece como no conformidad y acción correctiva en tu sistema de gestión de calidad. Pues bueno, vamos para que te explique en qué consiste esta buena práctica. Básicamente la intención de este requisito es que ante cualquier no conformidad, pues el sistema tenga documentado la manera en cómo se va a actuar al momento de que se identifica una no conformidad. Te recuerdo lo que es una no conformidad. Recordemos que nuestro sistema de gestión de calidad está implementado o todas las buenas prácticas que desarrollas en tu sistema de gestión de calidad están desarrolladas con el fin de cumplir los requisitos establecidos por los clientes. ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que busca un sistema de gestión de calidad, que se generen productos y servicios que ayuden a satisfacer las necesidades de los clientes. Pero qué pasa cuando estas necesidades o estos requisitos no se cumplen? Pues básicamente se generan no conformidad y prácticamente que es una no conformidad según el vocabulario de la norma ISO 9000. Te recuerdo que la no conformidad lo establece como el incumplimiento de un requisito. Te preguntarás qué es un requisito. Bueno, la misma norma ISO 9000 que es el vocabulario nos define que requisito prácticamente es aquella necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria que se debe de cumplir ante los clientes. Pues bueno, el requisito 10.2 que se refiere a la no conformidad y acción correctiva. ¿Qué es lo que busca? Básicamente lo que busca y la intención de este requisito es que tu organización se asegure de que se gestione la herramienta de mejora continua. Te recuerdo que hay muchas herramientas de mejora continua. Hay herramientas para analizar, hay herramientas para dar el seguimiento y hay herramientas para generar la mejora continua. Pues bueno, las acciones correctivas es una herramienta de mejora en continua porque prácticamente te va a ayudar a establecer un proceso donde se deben investigar las causas, se deban establecer un plan para corregir las causas que generaron esa no conformidad y también al momento de que implementes ese plan, pues bueno, evites la recurrencia de esa no conformidad o la recurrencia de esos hallazgos que están generando que nuestro cliente o las salidas de los procesos no están cumpliendo con las necesidades que se están estableciendo en el sistema de gestión de calidad. Básicamente la herramienta de mejora continua, lo que nos va a ayudar a es evitar impactos negativos en nuestro sistema de gestión de calidad. Y al aplicar las no conformidades y al gestionar las acciones correctivas, básicamente lo que estamos buscando es que en tu sistema de gestión se desarrollen las acciones para controlar o corregir cualquier no conformidad que se puede identificar en el sistema de gestión. Una no conformidad puede ser una salida no conforme del sistema. Una no conformidad puede ser un hallazgo identificado en la auditoria interna. Una no conformidad puede ser una queja levantada por el cliente. Una no conformidad puede ser algún objetivo que no se cumple en el sistema de gestión. Y para esto es que también se involucra el sistema de comunicación que tienes implementado en tu organización y ese sistema de gestión de comunicación que también busca que la mejora continua se realice día con día. Porque lo que buscamos con nuestro, con nuestras acciones correctivas es evitar desviaciones, es evitar la recurrencia y que los impactos negativos en nuestro sistema de gestión de calidad se puedan presentar y capitalizar. Pues básicamente lo que nos pide este requisito es que cuando ocurra una no conformidad incluida cualquier queja, tu organización básicamente tiene que reaccionar ante esta no conformidad y cuando sea necesario establezca las acciones para controlarla y corregirla. Y para evitar que la no conformidad se pueda presentar, pues bueno, tenemos que determinar las causas que originaron esa no conformidad. Es muy importante que tu organización, que tengas un proceso documentado donde se pueda evaluar la necesidad de las acciones para eliminar las causas no conformidades con el fin de que estas no conformidades vuelvan a ocurrir o que vuelvan a ocurrir en otro proceso o en otra área de tu organización. Es muy importante que revises y realices el análisis y que a través de este análisis puedas determinar las causas principales que originaron esta no conformidad y con base en esto también puedas revisar y determinar si existen no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir en los diferentes procesos que compone tu sistema de gestión de calidad. Otra cuestión que tú tienes que establecer es prácticamente determinar el plan de acciones necesario y revisar que las acciones establecidas se hayan cumplido de acuerdo a las fechas y de acuerdo a las acciones que nos van a ayudar a eliminar estas no conformidades. Otra cuestión que te pide la buena práctica que te pide este requisito es que básicamente en caso de que tú identifiques que estas no conformidades afectan a tu sistema de gestión de calidad o que estas no conformidades es necesario y nos van a llevar a un tema de actualizar los riesgos y oportunidades. Pues bueno, básicamente tomes en cuenta los resultados de las acciones establecidas y también las causas que originaron esas no conformidades. Porque esto te puede llevar a la necesidad de actualizar la parte de la planificación en nuestro sistema de gestión de calidad. Recuerda que una de las entradas para la planificación del sistema de gestión de calidad es la identificación de los riesgos y oportunidades considerando el contexto, las partes interesadas y el alcance de nuestro sistema de gestión de calidad. Una vez que ya hayas desarrollado el plan de acciones y que las acciones que implementaste fueron eficaces, pues bueno, identifica si es necesario actualizar tu sistema de gestión de calidad. Porque toda estandarización que nos lleva a la mejora continua debe de quedar realmente plasmado dentro de los procedimientos o dentro de los procesos porque es una buena práctica que nos ayuda y que prácticamente nos generó la mejora continua. Porque recordemos que las no conformidades es una oportunidad de mejora para poder gestionar la madurez de nuestro sistema de gestión de calidad. Y por último, como una buena práctica, pues bueno, lo que nos dice la norma es de que hay que conservar información documentada de la naturaleza de las no conformidades y también de las acciones, incluyendo los resultados de las acciones correctivas. Te recuerdo que una no conformidad es aquella situación que genera un incumplimiento, un requisito. Y en caso de poder identificarla, pues bueno, podemos aplicar las acciones correctivas donde tenemos que revisar y analizar las no conformidades. Tenemos que determinar las causas que originaron estas no conformidades y tenemos que establecer el plan de acciones y también poder estandarizar. Si esas acciones que se establecieron para corregir la no conformidad resultaron eficientes y nos van a ayudar a madurar nuestro sistema de gestión de calidad. Te dejo un video que te puede ayudar. También te recuerdo que te suscribas al canal de la Academia ISO y que también aquí actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que estamos subiendo nuevo contenido. ¡Gracias!